El es Kevin Ponce y ella, Janina Ponce, su madre. Kevin padece de distonia generalizada. Le compromete el cuechito, se le cruza, se le vuelca a un costado el cuello. Le tiembla, le provoca temblores, así como el Parkinson, parecido a lo del Parkinson. Son movimientos involuntarios y él ahora los tiene, pero si se pone nervioso, por ejemplo, o si está muy estresado. Antes era todo el tiempo y adelgazó muchísimo. Estaba muy flaquito, estaba muy mal, verdaderamente. Yo después te voy a enviar unas fotos, él estaba muy mal, muy flaquito. Y con el cuello muy tirado, la espalda muy doblada. Y ahora verlo así es increíble. ¡Venga Caraglio! ¡Gol! Milton Caraglio, jugador de Cruz Azul, comparte una pasión con Kevin. La pesca deportiva. ¡Venga! ¡Mira lo que es! Por un amigo que siempre le compro las cosas de pesca de Buenos Aires, me manda un whatsapp. Manda un mensaje de difusión de este chico que necesitaba esto. Y apenas vi el mensaje, lo llamé. Le digo, me quiero hacer cargo yo de todas las cosas de que conseguimos una empresa que armaba la silla medida. Y la verdad que, bueno, yo el otro día hablaba con Kevin y con la mamá y tiene un cambio. Pero yo no te puedo explicar. Tiene otro estilo de vida. Está muchísimo mejor. Se le ve muy feliz. Y qué más satisfacción. Milton cambió la vida de Janina y Kevin. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Sí, por eso estamos tan agradecidos a él y siempre vamos a estar agradecidos porque él logró que su columna volviera también al lugar. Porque tenía la columna muy doblada y despiada. Y la espaldita también. Entonces la silla lo ayudó un montón y lo sigue ayudando porque él sigue usando la silla. ¡Apareció Caraglio! Es un superhéroe de carne y hueso. Gracias. ¿Le mandás un beso, Milton? Varios besos, mando. Y Milton lo sabe muy en el fondo. Vos ayudas a lo que querés, al qué querés y cuándo podés. Entonces, como pasó este Kevin, después tratamos de ayudar a otro hogar de comer a los niños. Y aunque Kevin es fanático recalcitrante de Boca Juniors, hay una pequeña parte de él que lleva ya los colores celestes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas como todos los lunes.